Así lo ha señalado en Santander minutos antes de desplazarse a Solares para asistir a la puesta en servicio del subtramo que une esta localidad con San Vitores. Dentro del tramo Solares, la encina de la A8, que es de 13 kilómetros y tiene un presupuesto de 111 millones de euros. El presupuesto está todo listo para que no es problema presupuestario, eso es lo que les quiero transmitir, sino si surge algún problema técnico. Pero aquí se van a buen ritmo y como les digo, nos cogimos la obra parada y hoy ya la ejecución supera el 50%. Quedan solo 4 kilómetros, hemos abierto en dos años y medio, abierto y pagado, por cierto, esto es importante, 8 tramos con los que vamos a abrir esta tarde y seguimos con esas dos infraestructuras, presidente, tan importantes, que son Solares, la encina y la encina Torre de la Vega, que van a buen ritmo, que está ejecutado ya más del 50%, como sabes, y que si todo va bien, no hay ningún problema técnico, en el año 2015 estará terminando. El subtramo puesto en servicio este jueves aprovecha el trazado de la carretera existente, la Nacional 634, que se duplica. Desde allí hasta las proximidades de Sarón se construye una autovía de nuevo trazado para en Sarón aprovechar la actual variante como una de las calzadas de la autovía. El tramo finalizan las proximidades de la encina, donde conecta con el tramo la encina Torre de la Vega. El enlace de Solares resuelve la unión de la autovía del Cantábrico A8 y la autovía Santander, la S10, desde el este. La autovía atraviesa los términos municipales de Medio Gudello, Lierganes, Penagos y Santa María.